Y tenemos a Agustín y a Alejandro, dos integrantes, presidente y del Automoto Club. Revisor de cuentas. Revisor de cuentas. Importante. Importante. ¿Qué te parece? Bueno, gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿Cómo vivieron esto que pasó el fin de semana? Que su agente de prensa, Gabriel García, que está acá, bueno, nos ha contado que estuvo a pleno y de gente de todos lados. Sí, sí, vino gente de muchos lados. Bueno, la gente esta de Gloria, del TC, son todos autos antiguos de generaciones viejas y escupecitas también tienen, de ATC. Y bueno, vinieron alrededor de 30 vehículos. 30 y pico vehículos, sí. Y aparte de eso también hubo un encuentro de vehículos de colección, ¿no? Que hubo gente del Club del Chorolet, de Ford, luego el Club de 6 y 8 cilindros de acá de 9 de Julio, los autos antiguos también de 9 de Julio. Así que fue un muy lindo evento en el cual, bueno, se cobraba una entrada simbólica de 2.000 pesos y que era todo a beneficio para el club. Y bueno, tuvimos 700 personas, alrededor pagaron entradas y bueno, nos quedó una linda recaudación. Juntamos alrededor de 2 millones de pesos, que eso va a ser aplicado a, no alcanza, o sea, sirve mucho, pero bueno, nos sirve para todo. Para empezar a reacomodar la instalación eléctrica de boxe, que fue el daño más grande que tuvo el autódromo. Entonces, se perdieron todos los boxes techados y en ellos se fue la instalación eléctrica. O sea, hoy, si necesitas recibir una categoría, no tenés, para poder brindarle la electricidad, ¿no? Entonces, aparte de esto lo he recaudado, casualmente tenemos una competencia del día, el fin de semana del 26, es un zonal, que es el turismo promocional, que corre, la categoría que corre acá. Entonces, bueno, se va a hacer la obra eléctrica para poder darle, no es lo ideal, pero bueno, para poder empezar a... Para que por lo menos puedan estar en competencia. Ahí estamos viendo, le agradecemos a la gente en punta, que es Garry García y Willy Roca, que estuvieron haciendo ahí la cobertura. Estas son las imágenes. Bueno, o sea, ¿subieron alguna de estas máquinas? ¿Ustedes? O estuvieron ahí... Bueno, decimos subir al vicepresidente. Exacto. El vicepresidente. El vice de Club subió... ¿Quién es el vicepresidente de Club? Marcos Rodríguez. Ah, Marcos Rodríguez. Subió uno de los coches. Varia gente de la ciudad se pudo subir, ya que con la entrada también se participaba en un sorteo para una vuelta. Se sortearon treinta y pico, cuarenta vueltas, no estoy seguro de la cantidad. Pero, por suerte, mucha gente de la ciudad se pudo dar el gusto de subirse a un turismo carretera, que no es poca cosa. Sí, claro. Tienes a pensar. Bueno, esto fue el fin de semana pasado, pero este fin de semana, el próximo, también tienen actividad. ¿De qué tipo? Sí, este fin de semana tenemos picadas, que por ahí es lo que más hemos estado haciendo en este último tiempo. Es lo que más se ha repetido, por suerte. Tenemos un campeonato que lo organiza Fero Taviano, el chico de Junín. Sí, por suerte tenemos buen movimiento de gente, buena cantidad de motos, buena cantidad de autos. Va creciendo el parque automotor, por suerte. Así que va a ser un lindo fin de semana. La verdad que este mayo vamos a tener fecha bastante movidita, lo cual es positivo para el autódromo. Después de lo que fue la tormenta, poder empezar a recuperarnos y empezar a tener actividad de nuevo. Es muy bueno para justamente poder empezar a recaudar y poder empezar a volver a ponerle plata justamente en obra para empezar a levantarnos, digamos. Claro que sí. ¿Picas y algo más? Bueno, lo que viene también es picadas y es la carrera del... Digo este fin de semana. No, este fin de semana también, perdón, sí. Los chicos de Canguro Team, que es otra agrupación que también tiene autodeterminación carretera, va a hacer una exposición adentro del BOXES y seguramente alguna tirada en pista, en lo que es la pista de picadas. Para ver un poquito más de autodeterminación carretera acelerar, ¿no? Pero también todo dentro del marco de picadas. Muy bien. Bueno, una actividad que también convoca a todos los fierreros, ¿sí? Y las picadas, esta que va a ser la tercera, ¿no? Sí, el pifo del año, sí. La febrero o principio en enero. La segunda o tercera del campeonato, sí. Bien. Es con mucha convocatoria también, así que le viene bien a ustedes. Es espectacular. Sí, sí, sí. ¿Qué día? El viernes, ¿cuándo van a exponer los autos en la plaza? El... no, el sábado. El sábado. El sábado por la tarde van a estar exponiendo los chicos de Cangulotín, más para los autos en la plaza. Aquí en la plaza. Así que si quieren acercar, está más que bienvenido. Perfecto. Bueno, ya saben que tienen también otro fin de semana bien tuerca para los fierreros que puedan disfrutar, en este caso de las picadas, pero también de autos clásicos, ¿no? De distintas categorías en el autódromo, teniendo en cuenta que tiene que ponerse de pie nuevamente, ¿no? Para poder seguir recibiendo o haciendo todo el trabajo que se venía dando, vendía dando su fruto del año pasado, recibir a las categorías más grandes, ¿no? Que lamentablemente, por lo que recién hablábamos, que es el tema del temporal, las secuelas y toda la parte de boxe, sobre todo, bueno, se ha demorado. Te derrumbe, me gustaría agradecerle por lo del fin de semana, ¿no? A la gente de Don Asado, que me dio una mano grande. Digo París, ¿no? A la gente de, bueno, de la agrupación de 6 y 8 cilindros, a Gloria del TC, a todos los que fueron y expusieron sus autos también, porque hubo gente que fue y se... de 9 de Julio, de otros lugares, que fue y expuso el auto y también pagó su entrada y colaboró. Así que muy agradecido a ellos, que gracias a toda esa gente es la que pudimos recaudar ese dinero, ¿no? Bueno, ¿es cierto que terminaron casi con karaoke? Sí, 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 fue. Se hizo larga la cena. Se hizo larga. ¿Qué faltó para el karaoke? Tiempo. Un ratito más. 15 minutos. ¿Una copa más? Ah, capaz. Con 15 minutos estábamos. Con 15 minutos. Ya arrancaba. Perfecto. La próxima, ¿eh? Muy bien. Gracias por venir. Claro, gracias a vos, Juan. Gracias a vos por el tiempo.